Haciendo el té con Ignacio, lo que necesitamos son tomate, que como pueden ver ya lo estamos echando ahí al sartén, huevo y sal. Ah, pero primero, paso uno, hay que lavarse las manos. Primero hay que lavarse las manos. Ya está. Ya. Ahora sí, vamos a hacer un corte para cuando ya esté listo el tomate. ¿Ya lo preparaste? Ya tenemos el tomate listo, ahora vamos a echarle el huevo. ¡Listo! Y ahora, con la cuchara, vamos a revolverlo. Está quedando muy bien. Ahora lo estamos revolviendo. Ya. ¡Uy! Como pueden ver, están quedando muy bien. Ahí está. ¿Cómo? 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 que ya ahora mi mamá está haciendo esto del huevo y ahora tenemos que esperar hasta echarle la sal tiene que estar lista ahora ok pues ya ok y terminamos el huevo ahora ya y ahora mi mamá se va a descargar de esto porque no lo puedo hacer y ahí está el huevo con tomate hay también la mesa ya estaba lista y creo que ahora no hay nada más así que terminamos el vídeo ya